ahi esta grabando ala mi pues es un cuetón ahorita viene este ahi la verdad no? tienes el encendador ahi? entra entra que cosa quieres? ahi si ya ahi vayate no se si grabo esta grabando porque me esta corriendo pero no se si lo habrá grabado ahi que es una bella que es una bella que es una bella no se si no A ver que puedo venir a mí Ahorita vengo, voy a dar mi plato No te vea, ¿dónde puedes tu plato? No, no te vea, no te vea No, no te vea No, no te vea Ya? No, pero yo, ay Yo ya comí, ¿a pasacaso? ¿No la comí? No, yo comí Pero pues A ver A ya, el de Jaime en todo Yo no te invito por ahí, yo lo seguí afuera Yo iba a venir por los tres Y por la serie también en el Estado Gracias.